Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y muy contento porque hoy voy a hablar acerca de Cien Años de Soledad, la gran novela del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Para muchos, Cien Años de Soledad es la novela más importante y más representativa de la literatura latinoamericana. Para muchos, también es una de las mejores novelas jamás escritas en español, ocupando el segundo lugar solo por detrás de Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Más adelante veremos si Cien Años de Soledad se merece un lugar tan elevado en nuestra consideración, pero en todo caso, ya para empezar, sí voy a decir que es una novela que merece la pena leer, que todo lector que se precie, que esté interesado desde luego en la literatura en español o en la literatura latino o hispanoamericana, debe leer por lo menos una vez en la vida y garantizo que no se arrepentirá de hacerlo. Cien Años de Soledad es una novela que tiene una dimensión épica. Abarca siete generaciones distintas de una misma familia, los Buendía, en el pueblo ficticio de Macondo. Macondo es fundado precisamente por el patriarca de los Buendía, José Arcadio, y su esposa, Úrsula Iguarán. De hecho, la novela comienza con la fundación de Macondo, un pueblo que por un lado es idílico y mágico, pero que por el otro está completamente aislado, no solo de su región más inmediata o del resto del país, sino incluso de todo el mundo. A lo largo de la trama seguimos a los diferentes miembros de la familia Buendía a través de las siete generaciones y somos testigos de los altibajos de su vida cotidiana, pero también de cómo ellos experimentan eventos mágicos y extraños que suceden en el pueblo de Macondo. Por un lado tenemos esta historia de Génesis que nos remite a la Biblia, el Antiguo Testamento, porque nos explica la fundación de un mundo, en este caso un micromundo que sería el pueblo de Macondo. Y por otro lado, y también de una forma que nos recuerda bastante al Antiguo Testamento, tenemos la saga familiar de los Buendía. Y como en la Biblia esta saga familiar que se inventó García Márquez está llena de amor, lujuria, obsesiones, guerras, tragedias y maldiciones. Pero hay dos elementos que marcan a todos los miembros de la familia Buendía. Por un lado la soledad y por otro todos tienen un destino trágico. Por cierto, si te gusta esta edición de Cien Años de Soledad, ilustrada por la artista Luisa Rivera y publicada por literatura Random House, en la descripción de este vídeo hay un enlace a la casa del libro donde podrás comprar esta edición. También voy a enlazar otras ediciones que están disponibles. Lamentablemente sólo aquellos que estén viendo este vídeo desde España podrán comprar a través de los links, pero cualquier persona puede acceder a ellos y comprobar toda la información acerca de las diferentes ediciones de Cien Años de Soledad. Te recuerdo que si compras este libro o cualquier libro entrando a través de mis links yo recibiré una pequeña comisión para ti no te costará absolutamente nada extra y de esta manera estarás apoyando mi trabajo y permitiéndome seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. El tiempo, su transcurso y su tratamiento narrativo son muy importantes en esta novela. Constantemente se va haciendo referencia en el texto a eventos que sucedieron en el pasado. De hecho, eso ya está en la primera línea de la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El tiempo en esta novela es cíclico y por eso los eventos y las desgracias que les suceden a las diferentes generaciones de los Buendía, a sus diferentes miembros, se van repitiendo de una generación a otra. Además y a pesar de su aislamiento primogénio, Macondo se ve afectado por eventos que suceden fuera de sus fronteras. Por ejemplo, la guerra, la violencia política en general, la llegada del tren o la invasión extranjera. Con ello, para mí está claro que García Márquez buscaba sintetizar lo que fue la historia y los eventos comunes parecidos entre las diferentes repúblicas hispanoamericanas desde su fundación en el siglo XIX a lo largo del resto del siglo y durante el siglo XX. Por lo tanto, Macondo sería un microcosmo no sólo de Colombia sino de toda Hispanoamérica. Algo que García Márquez consigue muy bien en esta novela es conjugar precisamente los elementos épicos, grandiosos, con la intimidad, la vida privada y cotidiana, sobre todo amorosa, pero también las relaciones familiares de los personajes. Y todo esto enlazado con un realismo mágico, es decir, un tono completamente realista, pero en el que suceden eventos que para los lectores son mágicos, no caben en la realidad, pero que sin embargo los personajes toman con total naturalidad. Por ejemplo, que un personaje coma tierra. Para mí los eventos supuestamente mágicos que pasan en Macondo no tienen nada que ver con lo sobrenatural, sino más bien tienen que ver con una sociedad embrutecida, ignorante, aislada, donde cualquier cosa que no sea inmediatamente comprensible se interpreta como mágica, puesto que los habitantes no tienen los recursos suficientes para interpretar estos eventos de otra manera. De ahí se explica que el hielo les parezca mágico. Esta gente vive en un clima tropical, completamente aislado, sin electricidad, entonces nunca han visto el hielo en su forma natural, en una montaña o en una calle, como sí puede suceder en climas más fríos. Entonces, cuando un grupo de gitanos trae el hielo y lo muestra, estos habitantes de Macondo quedan completamente sorprendidos y sólo pueden encontrar la magia como explicación a este objeto, para el cual no tienen ninguna otra explicación. Desde luego, no una explicación mínimamente racional. Durante mucho tiempo son estos grupos de gitanos que van trayendo novedades tecnológicas el único lazo que une la sociedad de Macondo completamente aislada con el resto del mundo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que Macondo no es un lugar tan alejado del resto del mundo. Lo que sucede es que hay selvas y ríos que hacen difícil conectar Macondo con el resto del continente, pero en realidad las distancias no son tan grandes ni mucho menos inabarcables. Y por eso, poco a poco, Macondo va sufriendo las consecuencias de la violencia del mundo, sobre todo cuando varios personajes se ven metidos en una guerra civil entre liberales y conservadores. Esto sería un reflejo de las convulsiones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina, aquí concentradas en un ficticio pueblo, un lugar que sea representativo representativo de toda América Latina. Para enfatizar el carácter cíclico del tiempo narrativo en la novela, García Márquez hace algo que es muy inteligente, pero que al mismo tiempo tiene una explicación muy sencilla. Los diferentes miembros de la familia Buendía a través de las siete generaciones tienen nombres muy parecidos. Los nombres se van repitiendo. García Márquez hace esto a propósito para enfatizar precisamente esta naturaleza cíclica, repetitiva de la historia a través de las generaciones. Pero por otro lado, creo que en todos los países hispanohablantes y también en otros países de culturas parecidas, tradicionalmente se bautiza a los hijos con el nombre del abuelo o del tío. Es una especie de homenaje a estos antepasados para que sus nombres sigan adelante. Claro que también puede ser una falta grandísima de imaginación. Por ejemplo, yo me llamo Juan José porque mi abuelo se llamaba José. Sin embargo, algunos de mis primos más jóvenes ya tienen nombres diferentes que no vienen de generaciones anteriores. Entonces es posible que esta tradición ya poco a poco vaya muriendo, vaya desapareciendo, pero es algo que yo creo que todos nosotros podemos reconocer como realista, como algo sacado de la vida real de la tradición. Pero al mismo tiempo, Gabo lo utiliza, como digo, para enfatizar esta repetida naturaleza del tiempo y de los eventos aquí. Pero claro que esta repetición de nombres en personajes ficticios de los cuales sólo leemos, no les vemos las caras ni les oímos la voz para poder diferenciarlos, hace que la lectura de esta novela sea confusa. Incluso pueda ser difícil o bastante desafiante. Sin embargo, yo creo que no pasa nada si te sientes confundido leyendo esta novela. Yo creo que esto es algo que perseguía García Márquez, que esta confusión en nuestra experiencia lectora es una sensación que él quería provocar en nosotros. Yo he leído Cien Años de Soledad varias veces. Recientemente, hace unos días, la volví a leer para hacer esta reseña, pero ya la había leído otras veces anteriormente y siempre cada vez me confundo. Por más que la lea, es imposible acordarse de quién es quién y saber exactamente de qué momento nos está hablando García Márquez. De todas formas, las ediciones suelen venir con un árbol genealógico en el que podemos ver quién es quién y cómo se relaciona un personaje con el resto. Recomiendo sin duda que cada vez que no sepas exactamente de qué personaje se trata, consultes este árbol genealógico porque te va a ayudar muchísimo para aclarar tus ideas y poder seguir la trama. Si yo tuviera que resumir Cien Años de Soledad en pocas palabras, diría que se trata de una parábola de la historia de América Latina durante los siglos 19 y 20. Y digo América Latina a propósito porque creo que Brasil se puede incluir perfectamente en esta concepción que hace aquí Gabriel García Márquez de la historia. En esta parábola sobre la historia de América Latina, Gabriel García Márquez aborda temas que son universales y estoy convencido de que ahí precisamente radica el éxito de todas las traducciones que se han hecho de Cien Años de Soledad. Uno de los principales temas de esta novela es el amor, pero el amor prohibido. El amor prohibido por razones muy poderosas que no voy a desvelar por si no has leído la novela. Una razón que puede ser bastante chocante para nosotros pero que es una realidad que siempre ha estado ahí pero que muy pocos escritores se atreven a abordar. Aquí García Márquez aborda este tipo de amor entre personas que se supone que no deberían amarse de esa manera y quizás ese amor prohibido, la consumación de ese amor prohibido sea la causa de esta especie de maldición que sobrevuela todas las generaciones de la familia buen día y es algo que se va repitiendo constantemente. Con este título Cien Años de Soledad es obvio que otro de los grandes temas de la novela es la soledad. Se trata de distintos tipos de soledad que los personajes experimentan de maneras diversas pero también se puede ver como una soledad colectiva, la soledad o el aislamiento de América Latina con respecto al resto del mundo, con respecto a Norteamérica pero también con respecto a la antigua Europa y en fin al resto de los continentes. Hay también aquí un tema importantísimo, una idea fundamental que es la del fatalismo. El fatalismo quiere decir la idea de que hay un destino y de que es inevitable. Esto lo vemos a nivel individual en diferentes miembros de la familia Buendía pero como el resto de los temas de esta novela también lo podemos interpretar como una visión de la historia de América Latina, una historia que sería fatalista, que ya tendría su destino escrito y trazado y que por más que se haga es inevitable. Cien Años de Soledad es una novela muy muy entretenida con momentos muy divertidos que te harán reír, también momentos muy conmovedores. A pesar de ser una novela bastante extensa, es una novela que engancha, que se lee rápido, que no se puede dejar de leer. Está claro que las historias de amores prohibidos, de amores imposibles, son irresistibles. Siempre lo han sido, siempre lo serán. Pero hay algo más que yo creo que contribuye también a esta capacidad de enganche que tiene la novela que serían estos elementos mágicos, los fantasmas, los sucesos que se repiten, los elementos sobrenaturales que Gabriel García Márquez tan duchamente fue capaz de tejer en una trama que por otro lado es sumamente realista. Para mí no hay duda de que Cien Años de Soledad es una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana y de la literatura en español. La narrativa es rica, es poética, el lenguaje es una gran belleza y efectividad. Los personajes están bien desarrollados y son memorables. El estilo de García Márquez, cómo combina realismo con elementos mágicos, es irresistible. Crea una atmósfera en la cual da mucho gusto estar, querríamos vivir, habitar macondo, por lo menos en nuestra imaginación. Pero por otro lado es una novela que por esta repetición de eventos y de nombres puede ser bastante desafiante para algunos lectores. Uno tiende a pensar que todo el mundo ya leyó Cien Años de Soledad porque es una novela archiconocida. Pero estoy convencido de que mucha gente viendo este vídeo aún no la ha leído o la leyó hace tanto tiempo que apenas se acuerda de ella. Entonces, ¿a quién, a qué tipo de lector le recomendaría yo hoy en 2023 leer Cien Años de Soledad? Pues se lo recomendaría a los amantes de la literatura latinoamericana o específicamente hispanoamericana o en español. ¿Es la mejor novela latinoamericana? ¿Es la mejor novela hispanoamericana? ¿Es la mejor novela en español? Seguramente no. A mí hay libros que me gustan mucho, mucho, pero muchísimo más que Cien Años de Soledad. Pero Cien Años de Soledad me gusta y lo considero un libro fundamental. Mientras que otros libros que quizá me hayan gustado más no creo que sean tan fundamentales ni que hayan influido tanto en nuestra cultura y en nuestra literatura. Si por otro lado has leído literatura del llamado realismo fantástico, por ejemplo, novelas de Isabel Allende, de Laura Esquivel o de Salman Rushdie, por ejemplo, que escribe fuera de la tradición latinoamericana porque la influencia del realismo mágico ha llegado también a otras culturas. Pues bueno, si has leído estos libros más recientes o que han venido después de Cien Años de Soledad donde se usa el realismo mágico, te gustará ir a la fuente o por lo menos a una de las fuentes porque hay discusión acerca de si este realismo mágico en realidad lo inventó García Márquez. Yo creo que no. Yo creo que todo ya está inventado y este tipo de elementos mágicos en tramas realistas ya los encontramos por ejemplo en Juan Rulfo, el escritor mexicano de Pedro Páramo, que es bastante anterior a Cien Años de Soledad y también hay una tradición en Cuba, en fin, en muchas partes de América Latina. Pero lo que sí está claro es que Cien Años de Soledad fue la novela que popularizó y que expandió este término y este concepto de realismo mágico al resto de la literatura latinoamericana o de la literatura en español y también a otras literaturas en otras lenguas. Si eres un lector al que no sólo no le asusta la complejidad sino que te sientes atraído por ella también te recomiendo Cien Años de Soledad por las razones que ya ha ido exponiendo a lo largo del vídeo. También si tienes un interés específico en la historia, en la política, en la cultura de América Latina en general o de algún país latinoamericano en particular te recomiendo Cien Años de Soledad porque como dije anteriormente es una parábola, es una ficcionalización de la historia general de la región. Mi experiencia de relectura de Cien Años de Soledad fue interesante, la disfruté muchísimo pero prácticamente es como si la leyera por primera vez. Así que me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia leyendo Cien Años de Soledad, si ya lo has hecho una o más veces o también si aún no lo has leído me gustaría saber si gracias a esta reseña ahora te vas a animar a hacerlo. Y si eres un lector que ha intentado leer Cien Años de Soledad pero no lo ha conseguido, se ha confundido muchísimo, espero haberte animado a que le des una segunda oportunidad. Muchas gracias por ver este vídeo reseña hasta el final, nos vemos en nuestro próximo vídeo. Felices lecturas.